La minería también transformó el urbanismo de la población... ...con la variedad de barrios que se fueron creando... ...en torno a esta actividad... ...por la calle que baja de la Peadero... ...nos adentramos en el barrio Casas Nuevas... ...una de las zonas de mayor valor etnológico. Bueno chicos pues nos encontramos en el barrio de las Casas Nuevas... ...este barrio recibe ese nombre... ...porque en la época de la mina... ...fueron las primeras casas que se construyeron... ...para los trabajadores más cualificados que había en la mina... ...el ingeniero, los jefes de la mina... ...los edificios más importantes que encontramos... ...son las Casas de los Ingenieros... ...encontramos también la Casa Dirección... ...que como curiosidad os quiero contar... ...que se dice que allí jugaron el primer partido de tenis... ...que se jugó en España". Viviendas grandes y ajardinadas de estilo colonial... ...con un toque regionalista en la cerámica sevillana... ...que dibuja las andanzas del Quijote... ...un barrio que en su época contó con todos los equipamientos... ...teatro, iglesia y escuela... ...hoy sede del Ayuntamiento.